Fan Chile, Fan Chile, Fan Chile, Fan Chile Empezaron las votaciones para el Festival Audiovisual para Niños Fan Chile 2016 Nuestros competidores, Atrapas Sueños y Mi Voz Mi Mundo son finalistas Apóyalos con tu voto Primero entra a tu página de Facebook Luego ingresa en la página www.fanchile.com Busca el botón finalistas y haz clic en Mejor Programa de TV Preescolar 3 a 6 Dale clic en Mi Voz Mi Mundo y ponle like Mi nombre es Chilín y el traficín es el hombre pescador Nuevamente, busca Mejor Programa de TV Infantil 7 a 12 Dale clic en Atrapas Sueños y ponle like ¡Atrapas Sueños! Dile a todos tus amigos que voten Y eso es todo, y tú que soñaste, cuéntame ¡Chao! Educa en Fan Chile 2016